Hoy cuando vaya yo al mercadito Te compraré un lindísimo gallito El gallo le hace kiki, kiki, kiki Su canto te despierta a ti Hoy cuando vaya yo al mercadito Te compraré una gallina con cariño La gallina se cloclo, el gallo le hace kiki, kiki Su canto te despierta a ti Hoy cuando vaya yo al mercadito Te compraré un gatito esponjocito El gatito hace miau miau La gallina se cloclo, el gallo le hace kiki, kiki Su canto te despierta a ti Hoy cuando vaya yo al mercadito Te compraré un alegre perrito El perrito hace guau guau El gatito hace miau miau La gallina se cloclo, el gallo le hace kiki, kiki Su canto te despierta a ti Su canto te despierta a ti Hoy cuando vaya yo al mercadito Te compraré un tierno borreguito El borrego hace melme El perrito hace guau guau El gatito hace miau miau La gallina se cloclo, el gallo le hace kiki, kiki Su canto te despierta a ti El gallo le hace kiki, kiki Su canto te despierta a ti Yo tenía diez perritos Yo tenía diez perritos Uno se perdió en la nieve Uno se perdió en la nieve Ya no tengo más que nueve Ya no tengo más que nueve De los nueve que quedaban De los nueve que quedaban Uno fue por un bizcocho Uno fue por un bizcocho Ya no tengo más que ocho Ya no tengo más que ocho De los ocho que quedaban De los ocho que quedaban Uno fue a aprender inglés Uno fue a aprender inglés Ya no tengo más que siete Ya no tengo más que siete De los siete que quedaban De los siete que quedaban A uno ya no le veréis, a uno ya no le veréis Ya no tengo más que seis, ya no tengo más que seis De los seis que me quedaban, de los seis que me quedaban Uno se fue con Andrés, uno se fue con Andrés Ya no tengo más que cinco, ya no tengo más que cinco De los cinco que quedaban, de los cinco que quedaban Uno se marchó al teatro, uno se marchó al teatro Ya no tengo más que cuatro, ya no tengo más que cuatro De los cuatro que quedaban, de los cuatro que quedaban Uno se subió al tren, uno se subió al tren Ya no tengo más que tres, ya no tengo más que tres De los tres que me quedaban, de los diez que me quedaban Uno se fue con el gato, uno se fue con el gato Ya no tengo más que dos, ya no tengo más que dos De los dos que me quedaban, de los dos que me quedaban Uno se llevó San Bruno, uno se llevó San Bruno Ya no tengo más que uno, ya no tengo más que uno Y el uno que me quedaba, y el uno que me quedaba Se me escapó por un cerro, se me escapó por un cerro Ya no tengo ningún perro, ya no tengo ningún perro Un pastel muy bueno va a ser el cocinero Y nos pide los siguientes, siete ingredientes Mantequilla y huevos, azúcar y sal, harina y leche Y un poquito de azafrán, y al horno a calentar Un pastel muy bueno va a ser el cocinero Y nos pide los siguientes, siete ingredientes Mantequilla y huevos, azúcar y sal, harina y leche Y un poquito de azafrán, y al horno a calentar Un pastel muy bueno va a ser el cocinero Y nos pide los siguientes, siete ingredientes Mantequilla y huevos, azúcar y sal, harina y leche Y un poquito de azafrán, y al horno a calentar Soy la papa Juan, soy la papa Juan Me gusta sonreír, así te toca imitar Soy la papa Juan, soy la papa Juan Mis ojitos cierro, así te toca imitar Soy la papa Juan, soy la papa Juan Mis orejas jalas, así te toca imitar Soy la papa Juan, soy la papa Juan Me chisco mi nariz, así te toca imitar Soy la papa Juan, soy la papa Juan Mi boquita cubro, así te toca imitar Soy la papa Juan, soy la papa Juan Soy la papa Juan, soy la papa Juan Mis mejillas inflo, así te toca imitar Soy la papa Juan, soy la papa Juan Soy la papa Juan, soy la papa Juan Tiernosito dime tú, ¿dónde estás? Tiernosito tan querido, te voy a abrazar Tiernosito, ahora vamos a aplaudir Tiernosito, buen amigo, yo te quiero a ti Tiernosito, una vuelta vamos a dar Tiernosito, y al suelo regresar Tiernosito, yo te voy a columpiar Tiernosito, y el cielo hay que tocar Tiernosito, vamos juntos a bailar Tiernosito, tan querido como un vals Tiernosito, salta y cae de pie Tiernosito, y de panza resbalate Tiernosito, hasta arriba hay que llegar Tiernosito, juntos vamos a rezar Tiernosito, esta lámpara hay que apagar Tiernosito, que es hora de descansar Este es mi chupete, este es mi chupón Chupete, chupón, te quiero yo Traigo mi chupete, donde quiera que yo voy En la playa, en el verano y frío ya sin sol Él siempre me acompaña, yo solo nunca estoy Amo a mi chupete, este es mi chupete Este es mi chupete, este es mi chupón Chupete, chupete, chupón, te quiero yo Mi chupete está conmigo a la hora de dormir Lo meto en mi boquita y me recuesto muy feliz Qué fácil es dormir, si yo lo tengo aquí Amo a mi chupete, me sirve tanto a mí Si lo necesito, él siempre está allí Este es mi chupete, este es mi chupón Chupete, chupón, te quiero yo Este es mi chupete, este es mi chupón Chupete, chupón, te quiero yo Ha estado conmigo de que supe saludar Ahora ya camino y hasta hablo por celular Hay tanto que contar y con él no puedo hablar Aun teniendo mi chupete empiezo a pensar Lo tengo que dejar porque soy niño grande ya Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marrao, miau, 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 miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Por si quiere ser casado Marrao, miau, 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 miau Por si quiere ser casado Con una gatita blanca Sobrina de un gato pardo Marrao, miau, 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 miau Sobrina de un gato pardo El gato por ir a verla Se ha caído del tejado Marrao, miau, 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 miau Se ha caído del tejado Se ha roto seis costillas El espinazo y el rabo Marrao, miau, 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 miau El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marrao, miau, 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 miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marrao, miau, 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 miau El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Marrao, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Doña Blanca está cubierta Con pilares de oro y plata Romperemos un pilar Para ver a Doña Blanca ¿Quién es ese jicotillo Que anda en pos de Doña Blanca? Yo soy ese jicotillo Que anda en pos de Doña Blanca Doña Blanca está cubierta Con pilares de oro y plata Romperemos un pilar Para ver a Doña Blanca ¿Quién es ese jicotillo Que anda en pos de Doña Blanca? Yo soy ese jicotillo Que anda en pos de Doña Blanca La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu Un gatito blanco y gris Pan Pan Taran Tan Tan Olfatea con su nariz Pan Pan Taran Tan Tan En la basura busca el Pan Pan Taran Tan Tan Un ratón para comer Pan 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 Se ha marchado el gato Ya se fue el gato Lleno por comer Y no quiere volver Ha pasado un año ya Pan Pan Taran Tan Tan Que el gato se fue a cazar Pan Pan Taran Tan Tan Y ahora tiene que buscar Pan Pan Taran Tan Tan Pan para unos cuantos más Pan 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 Se ha casado el gato Muy enamorado Sus gatitos ves Sus gatitos ves Saciados de comer Un gatito blanco y gris Pan Pan Taran Tan Tan Pan 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 Olfatea con su nariz Pan Pan Taran Tan Tan En la basura busca el Pan Pan Taran Tan Tan Un ratón para comer Pan 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 Se ha marchado el gato Ya se fue el gato Ya se fue el gato Lleno por comer Y no quiere volver Ha pasado un año ya Pan Pan Taran Tan 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 Pan Pan Taran Tan Que el gato se fue a cazar Pan Pan Taran Tan Tan Y ahora tiene que buscar Pan Pan Taran Tan Tan Pan 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 para unos cuantos más Pan 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 Se ha casado el gato Muy enamorado Sus gatitos ves Saciados de comer Pan 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 Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé A, B, C, B, F, T, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z El abecedario se a cantarlo otra vez A, B, C, D, F, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V, W, X, Y, Y, Z El abecedario se a cantarlo otra vez A, B, C, B, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V, W, X, Y, Y, Z El abecedario se a cantarlo otra vez Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan y yo también Hacen así Así las lavanderas Hacen así Así me gusta a mí Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan y yo también Hacen así Así las planchadoras Hacen así Así me gusta a mí Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan y yo también Hacen así Así las costureras Hacen así Así me gusta a mí Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan y yo también Hacen así Así los zapateros Hacen así Así me gusta a mí La sonrisa es la puerta del cariño Por la mirada Tú te das a todos Como las aves que viajan por el cielo Que vuele tu corazón Dar amor te cambia la vida La belleza la verán los dos Da un abrazo con mucha ternura Bajo el calor del sol El amor es mucho más que compañía El amor lo comprende todo Viviendo juntos tristezas y alegrías Crecerá tu corazón Perdonar es parte del camino Dando siempre lo mejor de ti El amor es el mejor destino Bajo el calor del sol El amor es el amor 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 Gracias.